Hola, buenas tardes. Sí, la verdad, estamos muy contentos porque hemos convocado al doctor Manuel Nogueira y como todos los Nogueiras siempre tienen esa predisposición para con nosotros y la comunidad. Así que surgió el tema en el hospital de charlar sobre la bronquiolitis, una patología muy habitual en esta época, muy estacional, y qué mejor que él que nos explique que es el disertante de hoy. Bueno, antes que nada, bueno, agradecerle la invitación. Bueno, un poco la charla de hoy va a estar relacionada a la prevalencia, ¿sí?, de la bronquiolitis, como decía muy bien ella, en este periodo estacional, la patología en edad pediátrica más frecuente, más prevalente, y después, bueno, enfocada un poco en los síntomas, en medidas de prevención y también un poquito de medidas de profilaxis en los casos puntuales que esté indicada. Bueno, muchas mamás los conocen, trabajo en el hospital de Maipú y eso es muy bueno saberlo, y poder transmitir, bueno, los síntomas de bronquiolitis, como vamos a charlar ahora en la clase, que generalmente está precedido por 3, 4 días de catarro de vía aérea superior, cuando uno tiene tos, algo de febrícula, se ahoga con sus propios mocos, y después de esos 3, 4 días sobreviene cuando las mamás nos dicen, mirá, lo noto más agitadito, le sirve el pechito, se le retraen las costillitas, se alimenta y se cansa cuando se alimenta, bueno, esos son un poco los síntomas por los cuales uno como médico está esperando la consulta y en ese momento, bueno, toma las medidas de tratamiento y las pautas de consulta, sobre todo con las mamás que deben ser muy atentas y muy alertas a todos estos síntomas. Bien, ¿cómo lo podemos prevenir? Bien, es una pregunta compleja, tratándose, como te decía antes, de la enfermedad respiratoria más frecuente en edad pediátrica, sumamente frecuente en menores de 2 años y más aún en menores de 6 meses, donde quizás los lugares de contagio son del hermano más grande que va al colegio o de los nenes cuando se encuentran en la guardería o del contacto con los mismos juguetes en la guardería, teniendo en cuenta de que se contagia con secreciones contaminadas, secreciones contaminadas por los virus que generan bronquiolitis. Descriptos como factores de riesgo están descriptos cuestiones como el tabaquismo, es más frecuente en hogares donde hay tabaco, es más frecuente en lugares donde hay hacinamiento, es más frecuente en los pacientes que no tienen las vacunas completas, es más frecuente en los pacientes que no reciben lactancia materna, es más frecuente o más grave, mejor dicho, en los pacientes que llegan tarde a la consulta. Entonces, prevenir todas esas situaciones y las buenas pautas de alarma y una consulta precoz mejoran el pronóstico de las causas o de las condiciones evitables de la enfermedad.